Mi cocholo, mi carro por atrás, y a la pobre de Manuka, no le cierro nada, 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 no le cierro nada. Bueno, me invasionan el brazo, y to א diclo. Seguemos, seguimos señores, cuidado de ese?... Seguimos, seguimos con este ambiente, vamos a pasar las dos margaritas, señores. Lucharías, ahora ya nos vemos en la tercera sección Remate ya con el colchecito aquíabajito Y nos vemos, cinco de sorpresas, chicos. y van a ganar por la panza, a la pobre mi cacheta, en el pizcaro en la oreja, el pobre de mi pucholo, los picaros por atrás, y a la pobre de ma ruca, no le hicieron nada, no le hicieron nada, no le hicieron nada, 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 nada. Ahora si hasta a mi me tocó un medio maestro Bien, gracias a la Coneja Muchas gracias por el frasquito Por las colitas Muchas gracias Gracias por el gran apoyo a esta unidad Para este apoyo A la tercera sección Gracias tu unidad Por transportar este audio Muchas gracias Coneja Muchas gracias 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 Gracias